Entre 2011 y 2012 fueron registrados por lo menos 150 profesores con tiempo completo del Colegio de Bachilleros del Estado de Zacatecas. Cuando Mario Caballero Ramírez era director, reconoció el líder sindical Gerardo García Murillo. Se trata de profesores que tenían algunas horas o algunos de contratación nueva. Sin embargo, indicó que la responsabilidad de los contratos es de la parte patronal. Obviamente que todos los maestros que entran contratados es porque realmente se requiere impartir las clases en los carteles. Que yo tenga conocimiento a partir de todo lo que va de este año. Desde el semestre anterior no ha habido ninguna contratación en ese sentido. En entrevista para NTR Medios de Comunicación indicó que si bien fueron reconocidas las plazas, ello afectó los pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el Istesac. Pero de que hay irregularidades, si las hay, como la falta de pago al Istesac. Que ya son bastantes millones, el mismo director lo declara en los medios de que son alrededor de 70 millones de pesos. Hace un año eran 35, era lo que nos comentaban. Entonces, pues ahí sí es responsabilidad del patrón enterar la parte que le corresponde. Estas declaraciones se dieron en respuesta a lo dicho por Felipe Ramírez Chávez, actual director del COBAES, quien señaló que había entregado un pliego de observaciones a la Secretaría de la Función Pública, sin que a la fecha se tenga conocimiento del resultado de la auditoría. Todavía hubo regularizaciones para maestros que tenían muchísimos años y que ya requería que se les apoyara con un tiempo completo. Me refiero a todos aquellos asedores que tienen por lo menos 30 horas frente al grupo. La misma federación autorizó desde México y obviamente con recurso presupuestal. Algunas de las observaciones consisten en plazas que considero como sin sustento financiero y que ha propiciado el endeudamiento con distintos sistemas de seguridad social. En cámara Guillermo Aviles, NTR, Víctor Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!